Bueno, vamos a venir cargaditos en la pera limonera esta temporada de temáticas muy atractivas. Oye, que hemos tenido todo el veranito, aparte de para coger un poco de color, que no me has dicho nada, un poquito de colorcito, pues para ir pensando en esos programas temáticos que tanto nos gustan. Por ejemplo, Cocina Remember. Cocina Remember es una muy buena, ¿eh? Recuerdos de la infancia, tal. Luego otro, Vegetariano y Delicioso. Cocina de tupper. Claro que sí. Qué bien te conservas con esas latitas que no sacan de cualquier apuro. La pera limonera viajera, que nos encanta también. Que se la hacemos muy a menudo, claro que sí. Legumbre, legumbre. También, bueno, cocina. Legumbre, dale, dale. Cocina para niños, cocina de tapas. Es que hay un montón, un montón de programas temáticos. Pues seguiremos dándole a la cabeza para seguir sorprendiéndose en la pera limonera. Oye, que se admiten sugerencias, ¿eh? Escribidnos por Facebook y nos contáis. Claro que sí. Muy bien. La pera limonera la unímedia en Aragón TV. Adiós. ¿Qué tiene? Estoy confundido con Carmen Lomana. No me digas. Lo que oyes. No me digas, hombre. Está mal.